No escondamos la luz de Jesús, demostrémosla más que nunca y celebremos juntos el Festival de la Alegría, donde los niños dicen sí a la luz de Jesús. Compartiremos un tiempo de alabanza, dinámicas, oraremos unos por otros y aprenderemos de la palabra de Dios como ser luz. Conéctate junto a tus hijos por medio de Frater.tv y también por Facebook e Instagram de la Zona de Campeones de la Frater, el sábado 31 de octubre a las 16 horas, te invita a la Zona de Campeones.